Esta noticia, autos usados, y se publica como una buena noticia. Veamos que, usando una lógica común y no la de los analistas, ni siquiera la de la Cámara que agrupa a los vendedores de autos usados, que muchas veces son también las mismas agencias que venden los autos nuevos, lo ven como algo optimista. La venta de autos usados fue un récord en julio y sube a un ritmo impactante según el sector. En julio se comercializaron 183.668 vehículos usados, que representó una alza del 18.98% comparada con igual mes de 2023. En buena medida se debe a mayores posibilidades de financiación, precios estables y a que los cero kilómetros se volvieron inalcanzables, por lo que mucha gente se inclina a los vehículos de segunda mano. Este último mes las cifras fueron impactantes, el crecimiento es real. Vemos un segundo semestre con mucha más esperanza que el primero. En el segundo semestre muchas de estas incógnitas estarán despejadas con una inflación a la baja y tasa razonable, según Alejandro Lama, secretario de la Cámara de Comercio Automotor. En los 7 primeros meses del año se comercializaron 923.066 unidades, todavía una baja del 3.07% en comparación con igual periodo de 2023, que se comercializaron 952.297 unidades. Lama enumeró cuatro razones que han influenciado para lograr estos números. Primero un stock disponible con mucho más oferta, segundo tasa de financiación más acorde con los niveles de inflación, que vienen a la baja. ¿Por qué dice esto un dirigente? Si no viene a la baja. Si en Buenos Aires ya salió el 5,1. Bueno, una brecha cambiada que favorece el abaratamiento en dólares blue del precio de los vehículos y estabilidad de política de precios ya que se fueron incrementando por debajo de la inflación. Pensamos que de continuar por este camino podemos culminar el año con igual volumen de ventas que en 2023, inclusive en el mejor de los escenarios, superarlas, destacó Lamas. Un racional, pero no sé, no hace falta estudiar economía, no hace falta ir a la universidad. Si baja dramáticamente el número de la venta de autos nuevos y crece dramáticamente la venta de autos usados, ¿qué quiere decir? Yo, señor Lamas, ¿usted sabe cuántos subieron los seguros? ¿Cuántos subieron los seguros? Yo ya ni sé cuántos subieron los seguros. 200%, 300%. ¿Sabe lo que subió la nafta? ¿Sabe lo que pasa si a alguien se le rompe la batería, o un elástico, bueno, no tiene más elástico, un amortiguador, o tiene que reparar, un automóvil? Y le atribuyen eso a cierta expectativa económica. Sube la venta de autos usados, baja la venta de autos nuevos. ¿Qué quiere decir? Que mucha gente está quedando sin autos. Pero no sé cómo hay que... ¿Por qué uno tiene que explicar estas cosas? Pero bueno, hay muchas cosas que ya no tienen explicación lógica, de acuerdo a los parámetros que nos veníamos viviendo siempre. Fíjese esta otra, agroalimentos, cayó hasta un 40% la demanda. Cayó la demanda, aquí sí cayó el consumo, pero no le ponen consumo, para qué sé yo, para quedar bien, no lo entiendo. Los precios de los agroalimentos se multiplicaron 3.1 veces del campo de Galagóndola durante julio, según reveló el índice de precios de origen y destino, elaborado por el sector de economías regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. El informe reveló además que durante julio, ya esto es nuevo, es oficial, fruto de la disminución del poder adquisitivo y la falta de convalidación, miren qué lenguaje que utilizamos, y la falta de convalidación de precios por parte del consumidor, se observó una caída de la demanda que alcanzó el 40%. Criollo, se vende 40% menos de fruto y verdura, qué caída de la demanda, producto de la estacionalidad, nada. Se come 40% menos de fruta y verdura, se come, se toma 30% menos de leche, se consume la mitad del pan que se consumía hace un año, y de carne, hace 100 años que no tenía tan bajo consumo de carne. En este sentido, puntualizaron que al ser, por lo general, productos perecederos, la situación forzó a distintos eslabones de la cadena de valor mayoristas y minoristas a resignar parte de la renta y que debe considerarse el fuerte incremento de costos tanto de insumos dolarizados como de transporte, logística, arrendamientos, combustibles y salarios, por citar algunos. Resaltaron que la producción agrícola se vio afectada por heladas y fiegos extremos en todo el país, impactando directamente en la oferta y señalaron que como consecuencia hubo un aumento de precios en los alimentos, incrementando la participación del productor en el precio final en destino. De esta manera, el consumidor pagó 3.1 pesos por cada 1 peso que recibió el productor en el séptimo mes del año, en tanto que la participación del productor explicó en promedio el 35.7% de los precios de venta final, un 14.8% más que en junio, y alcanzó el valor más alto desde diciembre de 2022. Por esa razón, los productores frituritícolas que están en el cordón de Rosario están pidiendo una reunión con la provincia, que supongo, no veo por qué no se las va a dar, heladas, sequía, heladas con fruta que se les quemó, aumento de los costos que tenemos todos, combustible, energía, bueno, fueron achicando, 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 están muchos trabajando a pérdida.